Estoy aquí, rebozándome en el barro, si mis aguas son mis flows y la mierda tu mentira hago la paño del año y te baño mi risa, también en mi pira, total ya estás quemado así que tira montate en mi cama de amor y ceniza y solo mira como sin plomo, piso el suelo con alas y domo este carro te abro el tarro de la esencia con tu lodo, desde el lado de esta herida mi victoria está más clara así que evita tus enfados o te inmolas, que sí que eres el rey de todo tu barrio y como mola vendes droga claro, si tanto amas a tu barrio, a los chavales ofrecería soluciones, no su soga, eres el César te ahogo con tu toga y te disparo, palabras con alas y ya no me escondo, llego al fondo sin reparo en el pozo estuve yo matando al niño, ahora te declaro, está bien recuperado de aquella enorme oscuridad creo mi brillo y ya te tengo, bailando este tango me tirico en mi bolsillo entre semillas de alto rango, como si quieres un almendro, como si quieres un meandro y está claro, de tu oído hago mi nido, de mi flow salen los pájaros, no paro sintamos el daño, tumbados, amados, ados, ados, alados, volando la sal de este mundo claro, lacado, mi amor, he morado, enamorado y ahogado de lado a lado, por el sol de los disfrutos, necesite de cambio, así que toma que como Frida Kahlo me abracé conmigo mismo antes de unir a más personas ahora escalo, la montaña, confiando en que la cima es el reclamo de la gente que abandonas, dibujados los recuerdos, yo los piso por mi zona te quiero como quise, cada tromba, cuando el aire está repleto de veneno son las aguas y otros ojos, las que vienen y el destrozo se convierte en una broma ya salí de aquellas aguas estancadas, de la pérdida, para nadar tus olas me choqué en los arrecifes de la nada como si fuese pa' mi sola soledad pero la vida solo es mar y a cada mar pa' cada pez tengo mi epístola divina que he jugado con las piedras de Virginia, me he bebido el agua entera de Alfonsina mi sangre me camina y va Alejandra, protectora, para ella todo el canto de mi alondra y esta luz para tu sombra ya sin ruina, soy el pájaro al que te regalaron vuela libre, esa mano sin esposas, pulverizo aquí mis ojos con las horas que he pasado indagando, preguntando a las espinas por su rosa no paro, me he clavo, su daño he quebrado, he quedado marcado, cansado, asustado por la sal de mi boca claro, no salvo el dolor, he logrado el estado calmado, tomado, penetrado por la quietud de la roca pero se mueve el río y tras la erosión se acciona y ya camino cuando el amor se asoma, todo el sol se me refleja en cada ángulo del viaje a estribor, a vibor, y no en el frío tan escueto del destino así que pon ese son con quien sonrío bienvenido al corazón, un bombón para tu hastío pío pío en desazón, con convicción, sin caparazón, un abrazo en cada ocasión y que has sentido el amor como un lío, solo te digo mi conexión en esta barca, los vientos van movidos por los críos a los que educo así mi reloj de cuco suena truco estos pies en el camino, crujo como un hueso en el alivio, como un árbol de futuro mi voz polinizando cada ser, en tus aguas van mis aguas y mi ayer el horizonte que nos mira con envidia por la vida, por la herida y el placer ya llegamos a este mar, se nos olvida atardecer tu voz polinizando cada ser, en mis aguas van tus aguas y tu ayer el horizonte que nos mira con envidia por la vida, por la herida y el placer que nos mire todo el mar y solo vea amanecer ¡Suscríbete al canal!